hola chicos bienvenidos al canal estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 daily things esta vez vamos a hablar sobre la cocina todo el tema que tiene que ver todos los beneficios que tenemos en pvp pv en los personajes obtener oro a través de la cocina desde la taberna hasta la propia venta de alimentos que preparamos recetas que hacemos primero que nada tenemos que tener muy claro que van el de la taberna es el que nos va a ayudar con todo el tema de la preparación por ejemplo yo quiero preparar pollo entonces vamos a coger pollo vamos a coger finas hierbas y salsa teriyaki oigan hablando de eso en la vida real sale una receta tremenda con eso para que lo tengan muy 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 tremenda tremenda receta pollo confitado bueno entonces ahí ya sabemos ahí la preparamos y lo primero que podemos hacer con esto es en la taberna vamos a ir acá a donde está hunk y aquí podemos colocar distintos platos y esos platos de manera pasiva nos van a generar por entonces ahí ya tenemos una entrada de oro bastante bastante interesante ahora bien donde podemos conseguir todos esos ingredientes entonces nos salimos vamos al mundo y vamos por ejemplo a baisel vamos a entrar a baisel vamos a entrar a baisel y ahí tenemos la tienda por decirlo de alguna manera porque es más como una chica que nos vende los productos y ella es la que nos va a vender todos los materiales para eso vamos aquí vamos a ir a tienda de materiales y ahí vamos a ver todos los ingredientes que podemos comprar perdonen muchachos de verdad perdones infinitas por si la imagen se ve un poquito cortada pero pues el computador no da el cien por ciento para el juego pero bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos a darle compra múltiple vamos a comprar todo lo que nos da ok vamos a comprar también la salsa teriyaki y creo que no podemos comprar nada más comprar 150 ok esto siempre nos va a salir a nosotros más barato si hicimos el demonio la incursión de demonio sobre esa ciudad entonces digamos en baisel derrotamos al demonio ahí vamos a obtener un descuento del 20 por ciento y también al vender vamos a obtener un plus por decirlo de alguna manera entonces acá ingredientes cocina entonces por ejemplo acá está nuestro pollo que acabamos de preparar vamos a darle máximo no es que nos den un montón de oro ni nada toca vender mucha cantidad pero chicos puede servir por ejemplo acá 46 mil de oro bueno no será la locura pero nos puede servir es una entrada de oro adicional que siempre viene bien entonces aquí volvemos a la taberna y ahí preparamos ahora bien qué otro uso le podemos dar a la comida entonces vamos a ir a la taberna a no esperen vamos a hacer una vaina vamos a ir aquí a héroes y en héroes vamos a buscar a un personaje en este caso vamos a buscar a la señorita mi guilda que amo encanto y me fascina a ella no nos sirve la tengo en 37 mil díganme qué tal va su clase de combate va bien va mal cómo está su mi guilda en caso de tenerla y en caso de tener los nuevos personajes en este caso lo que se llama el déjenme por favor en los comentarios que tan armado lo tienen yo tengo aludios y él que la verdad pues me gusta bastante pero pues déjenme en los comentarios que opinan sobre esto y acá tenemos la manera de subir la afinidad lo cual va a dar muchas recompensas entre esas diamantes y por decirlo así equipamiento para el personaje en temas visuales entonces aquí tenemos la opción acá tenemos los ingredientes nos falta un ingrediente le damos lugar de obtención tienda de materiales y nos va a llevar a donde podemos comprar el material que nos hace falta no es aquí en baicel si no sería en ciudad postal tala y ahí vamos a poder encontrar el material que necesitamos para poder hacer la receta la hacemos y así vamos a poder subir su afinidad pero lo vamos a ver para tener muy clara esta situación y que ustedes digan hay si mira si se hace así bien si eres nuevo bien si ya tienes esto súper interiorizado que tú no mira es que yo hago esto mejor dicho con los ojos cerrados déjanos en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema de la cocina te gusta no te gusta por favor dejando en los comentarios compra múltiple ay mire no tenemos más entonces tenemos que hay carajo uno debe si ahí está compra múltiple entonces vamos a comprar todo lo que tenemos disponible vamos a dar de comprar nos costó un diamante pero digamos que por ahí no me vamos a estresar con el tema de los diamantes listos chicos entonces vamos a volver al personaje en este caso ludo si él que me parece tan aterrador como parece al final con sus ojos así su mirada toda perdida pero bueno es un personaje que me ha gustado bastante ya les dije en un vídeo anterior porque es que me gusta tanto vamos a volver a la cocina a ver 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 tengo varios pensados con los juegos de agregarles efectivos y demás para que ustedes disfruten más mientras estamos viendo esto pero pues bueno ya iremos paso a paso según a ustedes les guste vamos a darle el máximo me permite hacer 10 platos vamos a hacerlos perfecto ya los tenemos bien recuerden que esto mientras ustedes más preparen una receta más nivel de la receta van a obtener y con eso en el caso de ir a cajon pues el plato les va a costar más y pues obviamente va a generar más ojo listo muchachos si llegaron hasta este punto muchachos muchas muchas gracias súper invitadísimos a que se suscriban se agreguen a esta comunidad de arcotes later donde estaré subiendo más contenido de juegos próximamente yuki o duel links por si les gusta también las cartas de yuki o estaremos en el duelo muchachos mientras tanto también tenemos contenido de 7 daily syncs vamos a ir acá entonces al ludo siel vamos a ir aquí a la afinidad y vamos a darle todo lo disponible aplicar exactamente ludo siel del destello logro número 5 y ya tenemos disponible la pieza y bueno eso es más como un tema de visual pero ya lo tenemos disponible listo muchachos entonces vamos a ir aquí al armario y lo vamos a ver rápidamente debe ser un complemento a no que es un arma ah es un arma nada pero no me parece nada pues si le sirve en términos de sp y demás pero no por ahora no dejémoslo quieto ahí y no es de lo que estamos hablando el día de hoy listo entonces ya vimos que la afinidad sirve muchísimo el tema de la comida finalmente para qué sirve la comida vamos a ir acá vamos a ir al señor van nos vas a preparar algo diferente carne madurada más verduras más hojas de laurel vamos a darle el máximo y lo vamos a preparar a ver a ver a ver a ver a ver que el plato nos va a salir nos salió una carne de verduras bien tenemos carne de verduras disponible vamos a irnos aquí a batalla vamos a irnos al pvp y ahí es donde vamos a obtener los beneficios adicionales antes de que me rompan la madre no porque pues no estoy tan preparado en este momento para el pvp y esto debe estar llenísimo una cosa brutal élite no me meto las veces que me he metido a élite me han sacado pero arrastras entonces no vamos a irnos al normalito al normalito simplemente aquí no hay no que pasó no no hay auxilio acá listo el normalito estamos con luz y él vamos a darle cómete un plato acá tenemos este que nos da clase de combate este que nos da puntos máximos vamos a bajar y vamos a buscar nuestra torta de carne este que nos da este nos da robo de vida este nos da obtención de experiencia en este momento no nos necesitamos yo creo que voy a irme con el robo de vida porque es lo que tengo preparado en este momento batalla robo de vida activa listo ok muchas gracias y vamos a irnos aquí a buscar batalla con lo cual vamos a terminar este vídeo una batalla ya sea victoria o sea de rota si te está gustando el contenido también te invito a que dejes un like y dejes un comentario eso de verdad me va a ayudar montones de los montones hoy el vídeo se colapsó pero ya volvimos esperando rival vamos a ver aquí estamos hoy madrid esto va a ser una cosa brutal listo vamos primero vamos a ir contra este meliodas porque la astarosa para mí es una cosa salvaje los ataques de mi escáner y de mi merlin supercote continuamos con supernova se está quitando muy poquito y terminamos con balista de maná y no me lo alcance a bajar creo que me van a romper la madre sobre todo el astarosa que la astarosa el estarosa pega durísimo es durísimo este personaje me salió yo lo tengo no sé qué tan bueno sea la verdad pues no me está dando una impresión tan excelente pero bueno y es que esta estarosa le tengo unas ganas de subirlo pero brutales y con ese trajecito que aparece de verdad me tiene encantado a ver entonces vamos a irnos acá a la al estarosa vamos a darle acá vamos a darle acá y vamos a darle acá a ver qué pasa doble fusión de maná eso básicamente se lleva al meliodas ok vamos bien que golpe tan brutal supernova bien estarosa dijo adiós vamos a ver quién llega generalmente llega un personaje bueno vean que curiosamente este personaje que tenemos acá el hermano de meliodas por favor me recuerdan el nombre en los comentarios no me ha parecido tan brutal saben o sea de pronto es que no lo sé manejar también no sé pero me haya dado una buena impresión la verdad no listo dos ataques bien bueno ludo si él no se ha podido destacar en esta pelea entonces vamos a hacer algo con los 100 porque después van a decir ahí sí mira te gusta mucho que se parece a xhaka pero no hace nada igual lo tengo bajito todavía está en construcción hasta ahora así que pues nada excelente vuelve a atacar ludo si él hoja de brillo azul ahí bravo felicitaciones ludo si él lo lograste quedaste bien en el vídeo en el día recuerde que tenemos un directo los viernes muchachos ayer tuvimos hoy no listo entonces nos vamos a ir con especial de de one si no pega yo creo que sí acabaríamos con victoria movimiento definitivo colapsar pc en este momento usted le falta un golpe hoy no lo terminó la terminó la esto fue y con esto muchachos terminamos el vídeo muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por estar conectados a arco es later nos vemos mañana con un nuevo vídeo estos arco es later que man chicos